Qué gusto saludarle en este momento y nos da muchísimo gusto recibir al doctor Marco Aurelio Puente que nos habla también justamente de una especialidad que es mejoramiento genético y que hoy vamos a platicar acerca de esta relación que tiene el calor con encontrar el amor. Bienvenido, ¿cómo estás Marco? Bien, bien, muchas gracias por la invitación Fer. Y vamos a hablar de cómo el aumento de la temperatura se nos ha adelantado, ya ves que ahora, bueno, cuando menos acá en la zona norte, ha habido un calor inesperado, esto lo esperábamos como hasta finales de abril, principios de mayo, ya el calor sostenido, pero este calor hace que te den ganas de tener sexo, eso es lo primero. Y la respuesta anímica a tener sexo puede ser que me sienta triste porque no tengo con quién tener relaciones, que me sienta triste porque la persona que tengo relaciones no me siento valorada, no me siento amado, o que me sienta solo y que tengo una incapacidad para socializar. Entonces, esta elevación de temperatura eleva algo que se llama testosterona en los varones y la testosterona los hace más disponibles sexualmente, inicia el chip de cazador, los activa y salen a buscar pareja y las damas en contraparte exhiben más su cuerpo, falditas, chorcitos, escotes y esto hace que eleve todavía más. La testosterona es como un ciclo, o sea, cada uno hace su parte y eso ayuda a que la persona quiera buscar reproducirse. Todo va enfocado, el amor va enfocado a la reproducción. Una persona... Adelante. Ahora, Marco, ¿qué pasaría si de pronto vemos que hay una relación que una se sitúa a lo mejor en una playa y la otra al norte, donde a lo mejor puede estar haciendo un poco más frío? ¿Qué ocurre aquí? O sea, con dos personas que a lo mejor están en diferentes zonas geográficas, que una tiene más calor que la otra. ¿Cómo aplica esta relación? El que tiene más calor en su área, en su población, necesita más el contacto físico, abrazos, orgasmos, tomarse de la mano, etc. Independientemente de la orientación, esto es porque somos seres humanos, cabe destacar. Entonces, hay tres condiciones para que tú te enamores, que te sientas solo, que te sientas triste, o que te sientas caliente, hablando de la temperatura, y eso le va... te hagas de ver sexo, ¿no? Ok. Entonces... Ahora, Marco, ¿qué pasaría si el día de mañana decimos, bueno, pues este es un factor a lo mejor que va determinando, ¿estamos en buena temporada justamente para encontrar el amor verdadero, o estamos hablando únicamente a lo mejor de una relación que, bueno, pues es derivada del calor? Bueno, puedes utilizarlo para las dos, solo que en el amor verdadero, en el que dura como los abuelos que se quedan juntos toda la vida, sí tienes que hacer selección, o sea, tienes que ver de tus 10 pretendientes que tienes, cuál es el que sí se va a quedar y cuál no, y hay formas de saber cuál es el pretendiente adecuado. Ok, excelente. Entonces, bueno, pues aquí ya que conocemos estos factores determinantes para encontrar la pareja, el amor, justamente a través del calor, vamos a considerarlas y saber que el día de mañana podemos estar ya inmersos en esta realidad. Marco, antes de finalizar, una pregunta bastante importante. ¿Será que los hombres o las mujeres o quién de los dos estamos más propensos a encontrar primero pareja derivado del calor? La dama. ¿Por qué? Porque la dama tiene como un laboratorio de genética en su cerebro y en su olfato, y entonces en este momento que el hombre también anda con menos ropa, suda más y ellas detectan una substancia, el HMC, esta substancia dice si te puede donar un riñón o no te lo puede donar. Si te puede donar un riñón es como tu hermano y un cerebro sano no va a reproducirse con su hermano. Entonces, traduciendo, aquí detecta más la huella genética de los varones y decide con cuál puede hacer un hijo sano. Si hace un hijo sano con él, los orgasmos son más intensos. Aproveche el tiempo de calor para elegir al mejor caballero disponible. Excelente. Doctor Marco Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros, genetista justamente dentro de la materia. Y bueno, pues nos vemos próximamente con mucho más, querida familia. Seguimos con mucho contenido para ustedes.